Nuestro país avanza con empeño y decisión De cara al futuro conectando a la nación Cinco departamentos los une un gran proyecto viaj Kilómetros que acercan desarrollo y oportunidad La ruta del sol uniendo corazones Es fuente de progreso Llevando beneficios La ruta del sol Trayendo más turismo Cultura y alegría La ruta del sol moviendo a Colombia La ruta del sol La ruta del sol La ruta del sol La ruta del sol La ruta del sol